La pandemia del coronavirus ha impactado de manera económica a las personas que se dedican a reciclar, ya que obtienen sus ingresos de la venta y gestión de esos materiales, por lo que las autoridades en Chile lanzaron una campaña para apoyarlos. La ministra chilena del Medio Ambiente, Carolina Schmid, señaló que los recicladores de base son actores claves para el reciclaje y la economía circular, y en estos momentos difíciles debemos ayudarlos. Consideró que los recicladores de base han sido especialmente afectados por esta situación, porque impacta directamente en sus ingresos y además están más expuestos a contagios. Ante esa situación, la dependencia junto con la Asociación Nacional de Recicladores de Chile lanzó la campaña de recolección de alimentos y elementos de seguridad e higiene. La presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores, Soledad Meya, exhortó a la población para sumarse a esta campaña. Indicó que los trabajadores informales vivimos el día a día reciclando y recolectando, y ese es el pan que llevan a sus casas. Lamentablemente en esta pandemia ha disminuido el reciclaje. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es entregar cajas con ayuda para unos 1.200 recicladores en todo el país.